El despertar. Este libro es una invitación a la evolución consciente. La escuela optimista, escrito de un sabio del este. Al final del vídeo te mostraré las técnicas en imágenes de las que voy a hablar en este vídeo. Muchos de nosotros caminan por el mundo durmiendo, permanecen ciegos al significado, permanecen sordos a las razones. Ellos descuidan sus almas engañados por la ilusión de las formas y viven infelizmente. Dedican sus días al sufrimiento sin darse cuenta de que pueden eliminarlo. Escuela para optimistas. Cualquier cosa que puedas hacer cuando no estés contento, puedes hacerlo aún mejor cuando estés contento. ¿Por qué ser optimista? Los optimistas logran más. Logran más en sus carreras, negocios y vida personal. Tienen mejor salud y viven más tiempo y de forma más plena que los pesimistas. Es un hecho. La ciencia lo demuestra. La gente lo muestra. Generalmente, nos clasificamos como optimistas o pesimistas. Hay un tercer grupo. Personas que se hacen llamar realistas. También hablaremos de ellos. Los optimistas son conocidos por su capacidad de ver lo bueno en todo. Ven el mundo como un lugar lleno de aventuras y oportunidades. Los pesimistas, por otro lado, saludan la vida con una sensación de impotencia, viendo el mundo con un cierto nivel de cinismo y negación. Estas son dos actitudes radicalmente opuestas. Dos modelos diferentes de conciencia. Para los optimistas, cada experiencia en la vida es buena. Incluso en la desgracia, el optimista puede ver beneficios. Por lo general, cualquier situación negativa que sucede en la vida, el optimista elige enfocarse en la elección de la situación para evitar errores similares en el futuro. El pesimista, por otro lado, en la misma situación negativa, refuerza su creencia de que la vida está llena de decepciones y malas coincidencias inesperadas. El pesimista generalmente se siente a sí mismo como una víctima y busca la culpa de sus desgracias en factores externos, que luego culpa por la forma en que se siente. Ambos modelos de conciencia tienen formas completamente diferentes de aceptar la misma experiencia. Se sabe que los optimistas logran más en la vida que los pesimistas. Esto se debe a que el optimista no se siente perjudicado ante las dificultades y es capaz de encontrar oportunidades en ellas. Mientras que es muy probable que el pesimista admita la derrota a la primera señal de alarma. El pesimista se dirá a sí mismo. He aquí, una vez más, la desgracia me ha superado. El optimista se dirá a sí mismo. ¿Qué debo aprender de esto? La resistencia y la determinación son dos de los indicadores más seguros de éxito y estas características van de la mano con el modelo de conciencia que poseen los optimistas. Los estudios muestran que, entre otras cosas, los optimistas son físicamente más saludables. Se ha demostrado que las personas con una mentalidad optimista tienen un sistema cardiovascular significativamente más fuerte y tienen más probabilidades de mantenerse saludables durante más tiempo que un pesimista. Las investigaciones también muestran que las personas que se definen a sí mismas como extremadamente optimistas que los pesimistas tienen una menor tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular. La psicología ha demostrado que los pesimistas y optimistas se diferencian notablemente en cuánto tiempo vivirán. Ser optimista generalmente va de la mano con ser un soñador e idealista. El propósito de este primer sorbo de café para despertar, que llamé la escuela de optimistas, es ayudarnos a dar el primer paso. Vayamos más allá del simple sueño y veamos de manera realista los miles de beneficios que podemos obtener de una actitud positiva en la vida. Entenderemos que las preocupaciones, las ansiedades, el estrés, la baja autoestima y las expectativas negativas nunca pueden resolver un problema mejor que una actitud positiva. También aprenderemos lo que realmente significa ser realista. También descubriremos cuáles son las estrategias más efectivas para manejar nuestras actitudes, comportamiento y nuestras vidas. También nos familiarizaremos con las principales posiciones en todavía una ciencia joven y aún frágil e incierta en muchos aspectos. La ciencia del potencial humano. Las fuentes de información que presentaré aquí son las investigaciones más modernas en el campo de la psicología, neurología, física, biología y sociología. Los científicos modernos están creando top noticias sobre el homo sapiens. La investigación en varios campos de la ciencia en los últimos años nos da la confianza para buscar y descubrir por nosotros mismos alternativas cualitativamente nuevas para una vida plena y feliz. Con cada día que pasa aumenta el conocimiento de nuestra civilización sobre las funciones del cerebro humano, la naturaleza de la conciencia y el pensamiento humano, las causas de la miseria y las enfermedades humanas. Esto nos da la oportunidad de dar grandes saltos en nuestro desarrollo personal. En nuestra escuela de optimista identificaremos los conceptos y enfoques básicos para una gestión eficaz de la vida y responderemos algunas preguntas fundamentales. ¿Qué significa una actitud positiva y por qué es tan importante para nosotros? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad y todo lo que vemos con nuestros ojos? ¿Qué significa manejar nuestras vidas conscientemente? ¿De qué dependen los resultados en nuestras vidas? ¿De circunstancias imprevistas o de lo desconocido o de nuestra propia forma de pensar y actuar? ¿Alguien tiene la culpa cuando nosotros fallamos? ¿Quién dirige nuestras vidas? ¿Nosotros u otra cosa? ¿Qué significa ser una víctima? ¿Cómo trabaja el cerebro? ¿Cuáles son los principios universales en nuestro universo de que todo sucede, incluidas nuestras propias vidas? Cuando encuentres las respuestas a todas estas preguntas y comprendes su significado, ya habrás comenzado a cambiar. Y el cambio es lo único que es constante en nuestro mundo y con lo que debemos estar en armonía. Y eso significa participar y hacer conscientemente ese cambio. Todo fluye, todo cambia. Este principio está presente siempre y en todas partes en nuestro alrededor, tanto si nos damos cuenta como si lo entendemos o no. Mucha gente piensa que las cosas siguen igual para ellos, pero están equivocadas. El principio del cambio tiene solo dos aspectos. Uno es crecimiento y el otro es muerte. Las cosas en el universo crecen y mueren. Así es con las flores, así es con las frutas, así es con los animales, así es con las estrellas en el cielo. Esto también se aplica a cada uno de nosotros. Nunca estamos en reposo. O crecemos o morimos. Y este principio no es una función de nuestra edad biológica, sino de nuestra actitud hacia la vida. O quieres crear cosas nuevas, ser útil para ti, tu familia y todos los que te rodean. O te has rendido y dejas que el principio del cambio mate lentamente tu alma y tu cuerpo. Yo sé algo sobre cada uno de ustedes que tiene este libro en sus manos. Has elegido crecer, no morir. Has elegido querer más, saber más, poder ser más y ser más. Y esta es una aspiración natural. Este es el instinto más natural que todos tenemos. Este es el llamamento de nuestro espíritu. Desarrollarnos y crecer. Esta es la única forma de estar en armonía con el universo en el que vivimos. La física cuántica nos dice que el universo en el que vivimos se está expandiendo. Recuerda, todo está conectado. Si queremos ser felices y plenos, debemos estar en armonía con este proceso universal. Y eso significa el crecimiento de nosotros mismos. Crecer en nuestra mente, en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades, en nuestro amor, en nuestra generosidad, en nuestros deseos, en nuestra amabilidad. Primer capítulo. Por una actitud positiva. Hay dos formas de ver la vida. Una es pensar que los milagros no existen y que todo lo que nos rodea es una serie de coincidencias. La otra es ver las maravillas en todo lo que nos rodea y saber que cada situación, cada pensamiento, emoción o reacción significa algo especial. Cada uno de los dos caminos nos proporciona resultados diferentes, vidas diferentes. En esta primera parte, exploraremos las razones que determinan nuestra conexión con una de estas dos cosmovisiones. Es importante comprender y aceptar que depende solo de nosotros la elección de la vida que elegimos vivir. No hay trabajo científico que pueda probarnos cuál de los dos es mejor. No existe una doctrina religiosa que pueda darnos una respuesta inequívoca a esta pregunta. No hay chamán, científico, gurú, genio o líder mundial que nos ayude a creer en uno u otro. Depende solo de nosotros. Al final de la lección de la Escuela del Optimista, entenderemos por qué es así. Porque la dualidad de la vida es tan inevitable y clave para todo lo que nos rodea y dentro de nosotros mismos. Primero, ¿cuál es la actitud? La actitud es el conjunto de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones que se manifiestan en nuestras vidas a través de los resultados que obtenemos. Si tenemos que definir una actitud positiva, es vivir la vida de acuerdo con la creencia de que todo a tu alrededor y lleva un mensaje especial y está aquí para ayudarte y desarrollarte y ser feliz, completo y útil para ti y para los demás. Actitud positiva no significa pensamiento positivo. Todos pueden pensar en cosas buenas, pero esto en sí mismo no hará una diferencia cualitativa en tu vida si no estás vinculado a una comprensión profunda y básica de las cosas. Tener pensamientos positivos es agradable, pero no siempre efectivo. Muchas personas oyen alguna teoría de la vida de la nueva era e inmediatamente deciden que obtendrán todo lo que quieren si solo piensan en cosas buenas o si solo imaginan lo que quieren. Mágicamente aparecerá en su vida. Y eso sucede a veces. Pero si eres una de estas personas, es bueno saber que te falta información muy importante y esto probablemente te impide atraer a tu vida todo lo que sueñas, ya sea dinero, casa, amor o el trabajo de tus sueños. En este libro no dejaremos espacio para tal malentendido y te aseguraré ahora que si tratas la información aquí de manera responsable y te atreves a aplicarla en tu vida, tendrás todo lo que deseas y vivirás una vida plena y feliz, llena de sorpresas agradables y lecciones emocionantes. Si la actitud positiva es ver milagros en todo lo que te rodea, entonces la actitud negativa es pensar que todo es una coincidencia y no significa nada especial, sino que simplemente sucede. A lo mejor ya te has dado cuenta, pero esta es exactamente la filosofía dominante la filosofía dominante en el mundo en que vivimos. No creemos en los milagros. Por eso no hemos aprendido a reconocerlos. Esta es la razón principal por la cual el 95% de nosotros viven en la pobreza, la incomprensión, el estrés, la ansiedad, los nervios, las enfermedades, la malicia, la envidia y la intolerancia. Creer que todo es accidental es creer que no tienes control sobre tu propia existencia. Y esta es una visión del mundo muy pesada, que es bastante perjudicial para el individuo en general. Veamos el mundo de hoy. Desde temprana edad, nuestra cultura comenzó a explicarnos que estábamos en peligro permanentemente. Que lo desconocido acecha desde todos los ángulos y que siempre debemos estar preparados para enfrentar las circunstancias más difíciles. En la tele constantemente se nos dan ejemplos de personas que han sufrido de lo desconocido. En la escuela se nos enseña cómo evitar lo desconocido. En la universidad finalmente nos presentan nuestros derechos y nos dicen que lo desconocido puede violarlos en cualquier momento. Si crecemos en una familia religiosa, generalmente nos amenazan con la figura de una persona enojada, un dios antropomorfizado con una larga barba y un rayo en la mano. ¿Quién está pendiente de nuestras acciones para poder castigarnos? Este tipo de información crea en una persona una cierta expectativa según la cual vive. Crea en el hombre una expectativa de desgracia imprevista y lo libera de su responsabilidad personal por las cosas que le suceden. He aquí un pensamiento negativo. Si desconozco lo que tengo por delante entonces no puedo ser responsable de las consecuencias de este algo cuando ocurra. Esto significa que no soy responsable de mi vida. Esta es la actitud negativa. ¿Y cuál es el resultado? Muy obvio para todos nosotros. La sociedad moderna educa víctimas. Estas son personas que creen que otra persona es responsable de sus vidas, que otra persona tiene la culpa de sus fracasos y que otra persona debe salvarlos de la desgracia de su propia ignorancia. Pero estas personas no tienen culpa de su ignorancia. Se les enseña de esta manera. Ser víctimas de las circunstancias, del gobierno, de sus genes, de sus vecinos, del tráfico en las calles, de Dios y sobre todo de sí mismos. En general estas personas son muy infelices. Raramente logran algo notable en sus vidas. Tienen miedo de establecer metas reales. Pasan sus vidas buscando fallos en los demás y maldiciendo circunstancias. Estas personas no tienen información sobre su naturaleza y no conocen su verdadero potencial. No creen en sí mismos. Así se condenan a la miseria para siempre. Según la psicología, más del 85% de las personas en el planeta casi literalmente repiten la vida de sus padres. Este 85% no sabe cómo desarrollarse. No crecen en armonía con sus deseos, inclinaciones y talentos naturales porque se les enseña a cumplir con las limitaciones de sus padres y el entorno en el que crecieron. Esto reproduce una sociedad de víctimas que matan voluntariamente su potencial creativo debido a las creencias obsoletas de los demás. Las generaciones están creciendo en este esquema. Miles de millones de personas infelices abandonan sus sueños porque deben hacer otra cosa. Miles de millones de padres enseñan a sus hijos a aceptar las circunstancias porque así es la vida. Pero este consejo, valioso entre comillas, no corresponde a la verdad. La vida es tal como la haces. La ciencia lo demuestra. La gente lo muestra. Tú eres el autor de tu vida. Creas la realidad a tu alrededor todo el tiempo y lo haces con tu actitud. Felicitaciones una vez más porque elegiste la actitud positiva. Estas son buenas noticias no solo para ti, sino para toda nuestra sociedad. O como dijo Gandhi, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Capítulo 2. Sobre la naturaleza de la realidad. ¿Te defines como realista? Muchas personas dicen que no pueden ver las cosas positivamente porque son realistas. Yo, dicen, veo todas estas cosas malas a mí al alrededor. ¿Cómo pensar positivamente? ¿Cómo puedo reconocer las maravillas de la vida y regocijarme en ellas, ya que estamos rodeados de sufrimiento, dolor, miedo y tantas emociones y situaciones terribles? ¿Cómo puedo ser feliz en esta realidad? Si te estás haciendo la misma pregunta, tranquilo. Por ahora, es suficiente saber que hay una cura para cada dolor. Y a esta pregunta, así como a todas las demás, hay al menos una respuesta que te va a satisfacer y aquí la obtendrás. Pero aclaremos primero los conceptos. ¿Qué significa la realidad? La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a llamar realidad todo lo que podemos experimentar con nuestros cinco sentidos. Si puedo verlo, tocarlo, oírlo, olerlo, o probarlo, entonces es real. Sin embargo, esto resulta ser una perspectiva bastante incompleta para comprender la realidad. La ciencia moderna nos dice que las cosas que percibimos con nuestros sentidos no son más que reacciones químicas e impulsos eléctricos en nuestro cerebro. Veamos los sentidos uno por uno. Vista. La vista es la capacidad de los seres vivos para percibir información sobre el mundo que nos rodea mediante la captura y el análisis de rayos de luz que alcanzan órganos especialmente diseñados llamados ojos. La luz ingresa al ojo a través de la córnea, la parte transparente del ojo, y pasa a través de la pupila, el punto negro en el ojo. La lente en el ojo da vuelta la imagen y se proyecta sobre la retina en la parte posterior del ojo. La retina está cubierta con millones de células nerviosas sensibles que envían la imagen en forma de impulsos bioeléctricos a la parte posterior del cerebro a través del nervio óptico. El cerebro voltea la imagen y proyecta una imagen en la dirección correcta. Pero la luz no llega al cerebro. Solo algunos impulsos. Este segundo órgano más grande de nuestro cuerpo está siempre en completa oscuridad. En otras palabras, lo que vemos no es el reflejo real de la luz del objeto, sino una imagen holográfica aquí dentro, en nuestra cabeza. Un programa de televisión en el aire de nuestra propia conciencia. Además de eso, los seres humanos no tienen acceso a todo el espectro vibratorio de luz. Según la biología clásica, nuestros ojos perciben al alrededor del 3% de todo el espectro de luz, lo que significa que estamos literalmente ciegos a la realidad. Según estudios recientes, si el rango del espectro de luz es tan alto como la altura de un rascacielos de 100 pisos, percibimos a través de nuestros ojos una realidad del tamaño de un solo grano de arena. En otras palabras, casi nada. Piensa en esto a medida que conocemos el resto de nuestros sentidos. Oído. La audición es la capacidad de los seres vivos para percibir información sobre el mundo que los rodea al capturar y analizar sonidos que llegan a órganos especialmente diseñados conocidos por nosotros como oídos. El sonido es transportado por el aire como vibraciones llamadas ondas sonoras. Atraviesan el canal auditivo y alcanzan el tímpano que vibra. El tímpano está conectado por tres huesos pequeños. Un martillo, un yunque y un estribo. Las vibraciones pasan a través de estos huesos. El estribo presiona contra el caracol del oído una pequeña parte en espiral que se encuentra profundamente en el oído y está llena de líquido. El líquido se mueve moviendo pequeñas pestañas que están unidas a las células nerviosas. A través del nervio auditivo, las neuronas envían señales al cerebro. No sonido, sino corriente, impulsos bioeléctricos. En comparación, los perros pueden sentir la vibración del sonido de 16 Hz a 45 kHz. En humanos, este rango es sólo de 20 Hz a 20 kHz. Los murciélagos pueden escuchar altas frecuencias de hasta 80 kHz. De hecho, los murciélagos también ven así, con ultrasonido. Entonces, ¿su realidad se parece a la nuestra? Olfato. El olor consiste en la capacidad de identificar sustancias dispersas en el aire o disueltas en agua por su olor. El aire ingresa a la cavidad nasal a través de las fosas nasales. Luego ingresa a la garganta, pasa a través de la tráquea y llega a los pulmones. En la parte superior de la cavidad nasal hay aproximadamente un millón de receptores olfativos o más de 10 millones de células olfativas. Ellos envían impulsos nerviosos a la mucosa olfatoria y de allí al cerebro, donde se reconocen los diferentes olores. En comparación, los perros tienen más de 40 millones de receptores olfativos. El sentido del olfato del gusano de seda es tan poderoso que puede oler a su compañero a un kilómetro y medio de distancia. Piensa entonces la relación con la naturaleza de la realidad humana y las cosas que percibimos con nuestro sentido del olfato. Tacto El tacto es la capacidad de los seres vivos para percibir información sobre el mundo que los rodea y el estado de su cuerpo físico mediante la captura y el análisis de señales a través de su piel. La piel es la capa más externa que cubre todo el cuerpo humano y es el órgano sensorial más grande. A través de la piel sentimos dolor, tacto y también nos protege de los efectos nocivos del medio ambiente. La capa más externa se llama epidermis. Debajo hay otra capa llamada dermis. Hay muchas terminaciones nerviosas en la dermis que envían señales al cerebro. Entonces sentimos tacto, roce, frío, calor, dolor. Si los receptores para el tacto están bloqueados en nuestro cerebro, no sentiremos ni dolor ni nada. Gusto El gusto es la capacidad de los seres vivos para percibir información sobre el mundo que les rodea al capturar y analizar las reacciones químicas que alcanzan un órgano especialmente diseñado llamado lengua. Hay más de 10.000 células en la lengua que perciben el sabor. Hay cuatro tipos de papilas gustativas y se encuentran en diferentes áreas de la lengua. Por lo tanto, cada área percibe un sabor diferente, dulce, salado, agrio y amargo. El gusto es un proceso químico que transforma las moléculas de los alimentos en un formato reconocible para el cerebro. Como comprenderán, existe una gran diferencia entre el mundo sensorial que percibimos a través de nuestros órganos físicos y aceptamos como solo real y la realidad real en su plenitud vibracional completa. ¿Qué veríamos con nuestros ojos si pudiéramos percibir al menos dos o tres granos de arena más del espectro de luz de 100 pisos? Las teorías científicas más modernas sobre la naturaleza de la realidad y el universo como la teoría de la membrana nos dicen que el universo en el que vivimos no es tridimensional. La física moderna está de acuerdo en que el viejo concepto del mundo según el cual la realidad se compone de tres dimensiones más el tiempo ya no es adecuado para el conocimiento que tenemos. La última evidencia científica habla de diez dimensiones de la realidad más la dimensión fluida del tiempo. Cuando entendemos esto, nos queda claro que los sentidos realmente limitan la percepción que tenemos. Tenemos un límite para nuestra propia comprensión de la realidad. Hay cosas y procesos más allá de lo que vemos que suceden aquí y ahora, pero nuestro cuerpo físico no nos permite presenciarlos. Los científicos creen que todo esto nos lleva a una explicación nueva y completamente racional y significativa de fenómenos como la clarividencia, la comunicación espiritual con el más allá, la curación energética, la telepatía, las experiencias extracorporales y la extrasensibilidad. Resulta que todo lo que alguna vez pensamos que era inexplicable y místico ahora tiene una explicación muy satisfactoria. Esto incluye comprender fenómenos cómo nos tratamos y muchas otras personas conocidas y desconocidas que por alguna razón logran trabajar más allá de sus sentidos. Si ya crees que la realidad a la que estás acostumbrado está empezando a parecer extraña, aprieta el cinturón de seguridad. Las cosas van mucho más allá. Hoy en día, una de las mejores herramientas que utilizamos para estudiar los aspectos desconocidos de la realidad es la ciencia. Sin embargo, cuando llega el momento de explicar las dimensiones mentales y espirituales de la experiencia humana, la ciencia está fallando en gran medida. Obviamente, si la ciencia quiere avanzar en estas áreas, necesita someterse a una reestructuración fundamental. Estas son las palabras del famoso Michael Talbot de su éxito de ventas multimillonario The Holographic Universe, publicado en 1991, un año antes de la muerte del autor. Talbot ofrece un modelo holográfico del universo, según el cual la realidad objetiva no existe. Todo es un holograma gigante con el que juega la mente. Somos esta conciencia. Talbot no está solo en sus afirmaciones. Basó su teoría en las tesis del legendario físico cuántico David Bohm y el famoso neurofísico Karl Pribram. La historia de esta idea moderna, que ahora se está convirtiendo en una base científica, se remonta a Einstein. Existe lo que los físicos llaman el efecto observador. A principios de la década de los años 20, una importante conferencia científica en Bruselas reunió a las mentes más importantes del mundo de la física en ese momento para responder a la pregunta de qué está hecha la energía, ondas o partículas. La onda significa sustancia sin forma. Partícula significa forma, materia. Los seguidores de Einstein creían que la respuesta son las partículas, mientras que los seguidores de Niels Bohr afirmó que la energía tenía una naturaleza ondulatoria. Las mentes inteligentes descubrieron que cuando el observador, el que mide la confiabilidad del experimento, espera detectar ondas mientras mira a través de un microscopio, detecta ondas y si busca partículas, encuentra partículas. Pero espera un momento. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué significa esto? ¿El asunto cambia dependiendo de quién lo mira? En el universo en que vivimos, todo es energía. Al menos la ciencia está de acuerdo con esta teoría el 100%. O al menos 99,999% que todo es realmente energía. Nuestros cuerpos, el libro que tienes en tus manos, la silla, la silla, la mesa, todo es energía. Seguramente recuerdas de las clases de física que el átomo es 99,999% de espacio vacío. Lo que llamamos materia y esperamos que sea sólido. Sólido e inmutable está hecho de nada, de la luz. Hasta hace poco la ciencia creía que si recogiéramos toda la materia sólida en el universo, que entendíamos que era una pequeña partícula del núcleo de cada átomo, tendríamos exactamente un puñado de sustancia sólida inmutable. ¿Qué le ocurra, verdad? Hoy la mayoría de los científicos piensan que es hora de derramar el puñado. Todo es energía. 99,999% de espacio vacío. Luz. Por cierto, la luz es también el sinónimo científico de energía. ¿Qué aprendimos sobre la energía del efecto observador? ¿De qué está hecho? ¿Ondas o partículas? Ambos. Si empiezas a observar bajo el microscopio y tu intención es descubrir que el comportamiento de la luz es ondulante, esto es exactamente lo que observarás. Si tu intención es encontrar partículas en el ser subatómico de la luz, así es exactamente como la luz comenzará a comportarse para cumplir tus expectativas. Esto significa que el observador, la conciencia que explora el mundo, cambia lo que se observa a nivel subatómico. ¿Pero no estamos hechos de átomos también? Exactamente. Bienvenido al Club de los Iluminados. El sujeto cambia el objeto. El observador cambia el experimento con el acto de observación con la intención de obtener uno u otro resultado frente a él. Este hecho científico aún se demuestra en muchos laboratorios de todo el mundo y el resultado de la experiencia se puede ver en vivo. El experimento en sí se conoce como el experimento de dos agujeros. El esquema mediante el cual los científicos probaron cómo se comportaba la luz fue disparando fotones, la porción más pequeña de luz conocida por la ciencia, contra un avión con dos agujeros para ver si los fotones en la pantalla posterior mostraban un efecto de interferencia, repulsión, así es como se comportan las ondas, o reaccionarán como partículas. Ya sabes el resultado. El experimento fue realizado por primera vez en 1803 por el físico Thomas Young. En ese momento, Young descubrió el efecto de interferencia. La luz tenía la naturaleza de una onda. La naturaleza dual de la luz se descubrió sólo en la década de 1920, cuando se perfeccionó el experimento. El resultado y la importancia del experimento con las dos aperturas se discuten ampliamente hoy en día. Ahora te preguntas qué tiene que ver esto con tu actitud positiva, tu vida, tu salud y tu negocio. Bueno, en general, con casi todo. Si nuestra conciencia cambia la naturaleza del mundo físico que observamos, ¿no significa eso que depende de nuestra conciencia lo que observamos en el mundo físico? Sí, eso es exactamente lo que significa. En otras palabras, si tu dinero está actualmente en el estado de onda de una idea etérea, es por eso que no lo encuentras como partícula en tu vida etera. Esto por supuesto es una broma, pero ya sabes, hay al menos un 50% de verdad en cada broma. De lo contrario, nadie se reirá. Todo es energía, luz a diferentes frecuencias de vibración, y el papel en el que está escrito tu extracto bancario, y tu café de la mañana, y el automóvil que conduces, y tu propio cuerpo físico. Tus pensamientos y emociones también son energía. ¿Qué sabemos sobre la energía? No se puede crear ni destruir. Es todo lo que ha sido y todo lo que será. Es eterno, y su principal ocupación es pasar de una forma a otra. Todo lo que nos rodea es una eternidad vibrante de energía, incluyendo nuestros cuerpos y nuestros pensamientos. La ley de la vibración establece que vibraciones similares crean resonancia. Si sostienes un diapasón configurado con el tono LA en su mano, y hay otro diapasón configurado con el mismo tono en la habitación, cuando hace sonar LA con su diapasón, el otro comenzará a reproducir el mismo sonido según la ley de vibración. Tendremos una resonancia. Sin embargo, si el otro diapasón está configurado en LA bemol, esto no sucederá. El instrumento permanecerá en reposo. Esto se llama disonancia. Desarmonía. Derivado de esta ley es la llamada ley de la atracción. La ley dice que las cosas atraen cosas similares. La energía atrae energía. Si has visto películas como El secreto, Más allá del secreto, Opus, La brújula, Salto cuántico, El misterio de la vida, ya sabes exactamente de qué se trata. Si no es así, este libro te lo explicará. Todo lo que pasa por nuestras cabezas en forma de pensamientos envía una poderosa señal magnética al universo, así como el diapasón envía su sonido al espacio. Esta vibración nos atrae todo lo que está en su frecuencia. Si estamos en malas frecuencias y pensamos en las deudas, qué traviesos son nuestros hijos, o qué molestos están nuestros vecinos o amigos, o qué tan feos somos físicamente, o cómo todos nos mienten, cómo no podemos confiar en nadie, cómo todo nuestro alrededor nos pone nerviosos y estresados, cómo nuestro negocio no va, cómo la crisis está derritiendo nuestros ahorros, cómo las cosas empeoran para nosotros, lo que realmente estamos haciendo es crear todo esto y condenarnos a lo mismo o peor en el futuro. Si pensamos que no tendremos éxito en algo, no tendremos éxito. Uno de los empresarios más emblemáticos del planeta, Henry Ford, lo expresó así, si crees que puedes hacer algo o crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Creo que tomó prestadas estas palabras de un antiguo pensador chino, pero lo más importante que las dijo. La mayoría de la gente no sabe que los pensamientos tienen una frecuencia que se puede medir con un aparato. Nuestro corazón, emociones y sentimientos también tienen tal frecuencia. La señal de nuestros pensamientos se amplifica aún más por la vibración creada por nuestras emociones causadas por estos pensamientos. De acuerdo con la ley de la atracción, esto atraerá a nuestras vidas todo lo que corresponda a la vibración que hemos creado con estos pensamientos y emociones. Las malas vibraciones atraen cosas malas. Las buenas vibraciones atraen cosas buenas. Si miramos imparcialmente nuestras vidas, veremos los efectos de este principio en cada episodio de nuestra historia personal. Si escuchamos la sabiduría de las edades, también encontraremos este principio. Incluso está presente en nuestra sabiduría popular. Lo que siembras, cosecharás. La ley de la vibración está en todas partes. En pocas palabras, lo que saquemos de nosotros mismos, lo encontraremos frente a nosotros. Hoy, incluso los escépticos más grandes entienden exactamente lo que esto significa. Significa que las coincidencias son para las personas que creen en las coincidencias y los milagros son para las personas que creen en los milagros. Las actitudes negativas producen resultados negativos para nosotros. La actitud positiva produce felicidad, amor, comprensión, compasión, éxito, suerte. Pongamos esto en un ejemplo muy simple. La señora X se despierta todas las mañanas con un humor terrible. Una de las principales razones de esto es que justo antes de quedarse dormida vio las noticias cuántos asesinatos se han producido en el mundo, las delincuencias cometidas y cuántas personas habían perdido su empleo. De esta manera, la señora X permite que su cerebro y su subconsciente, que discutiremos en detalle en el próximo capítulo, procesen durante toda la noche la información desagradable que escuchó y vio. De esta manera, se aseguró de que su cerebro enviará señales negativas toda la noche a cada célula de su cuerpo y al universo entero. Por lo tanto, en lugar de despertarse descansada y de buen humor, se despierta muy preocupada por la inminente colisión con la realidad que ha estado en su mente toda la noche. ¿Y qué realidad le espera? Su cerebro ha recibido la señal durante toda la noche. Así, la señora X encontrará la realidad que ha conocido y que a través de ella su cerebro también. La señora X se despierta, se levanta de la cama en su típico estado de ánimo, deprimente y ansioso, lista para combatir todos los peligros potenciales que ha enviado a su mente. Para asegurarse de que no está loca y que el mundo no ha mejorado mientras dormía, comienza su día nuevamente con las noticias para descubrir cuántos asesinatos, robos, fraudes, quiebras y deshonras más habían tenido lugar mientras ella estaba en la tierra de los sueños. ¿A dónde va este mundo horrible? piensa señora X. Mientras disfruta de sus drogas habituales de la mañana, café, cigarrillos, malas noticias, que a la larga le garantizan un debilitamiento progresivo de la energía y un creciente resentimiento y ansiedad interior. Mientras se ducha, piensa en los problemas que la esperan en el trabajo y si los culpables de su mal humor serán los mismos hoy o aparecerán nuevos. Cuando su hija se despierta, la ansiedad y el nerviosismo de la señora X habían crecido hasta el punto de gritarle a su hija que llega tarde al instituto y que consigue también arruinar su día. La hija está en la pubertad y esto es todo lo que necesita para responder adecuadamente similar a la negatividad de la madre. El día de la señora X continúa exactamente de la misma manera y las cosas parecen empeorar. El tráfico la pone nerviosa. Sus compañeros le irritan y durante la pausa para el almuerzo, su malestar se ha intensificado lo suficiente como para que se sirva otra taza de café porque sus manos ya están temblando de nervios. Ha sido sobrecargada de cafeína y su cerebro no se detiene de enviar confirmaciones de la realidad sobre la cual ella le ha pedido que reflexione toda la noche. Se siente obligada a quejarse con todos y ser grosera con cualquiera que esté frente a sus ojos porque esa es la vida. ¿No ves en qué tipo de mundo vivimos? Sí. La señora X se quedará en este mundo porque hoy terminará su día de la misma manera y comenzará el siguiente una y otra y otra y otra vez. Para algunos dura toda la vida y todavía no entienden qué les pasa. Pero veamos a la señora B. Ella es vecina de X y además es una compañera de trabajo. Pero la señora B. Ha elegido una realidad diferente. No ha visto las noticias en mucho tiempo porque sabe que si hay algo muy importante lo descubrirá de todos modos y ha elegido salvar todas esas cosas negativas insignificantes con las que ganan audiencia y publicidad los programas. Cosas que no tienen relación directa con su vida y ciertamente no la mejora. La señora B. prefiere terminar su día con una agradable comedia y un poco de meditación porque es fanática de las técnicas antiestrés y se siente muy bien desde que medita. Se despierta fresca y renovada porque ha permitido que su cerebro se concentre en una realidad muy diferente de la que eligió la señora X. La señora B. tampoco toma café porque uno de los libros de autoayuda que le gusta leer dice que es mejor reemplazar la hora del café por la mañana con un poco de meditación. Los atascos de tráfico no la ponen nerviosa porque los acepta con calma y no se opone a ellos. Suceden de todos modos y la señora B. sabe que la forma más inteligente de reaccionar ante algo así es tratar de disfrutarlo. La señora B. usa el tiempo en el atasco para relajarse, escuchar música o simplemente mirar un punto que nuevamente es una forma de su meditación favorita. Ella es feliz en el trabajo porque todos los buenos compañeros están a su alrededor para preguntarle sobre el secreto de su buen humor y absorber su energía positiva. Incluso si surge un supuesto problema, la señora B. siempre ha sabido que el mejor enfoque para tales situaciones es aceptarlas con sabiduría y calma. Y aunque son vecinas y compañeras de trabajo, las dos no se comunican en absoluto porque la señora X está infinitamente irritada por el positivismo de su compañera y cuando se queja de algo, la señora B. no parece poder responder con queja. Y eso hace que la señora X se sienta aún más insignificante y patética. Es como si a esta tipa todo le va fenomenal, piensa la señora X mientras trata de limpiar el café de su camisa. La realidad en la que vivimos es producto de nuestras creencias sobre ella. Las confirmamos todos los santos días. Con la información que elegimos, los alimentos que comemos, las personas con las que interactuamos, la forma en que reaccionamos ante las situaciones cotidianas. Creamos la realidad exactamente como la experimentamos. Si queremos experimentarla de manera diferente, tenemos que comenzar a tomar diferentes decisiones. Y no estoy hablando de ningún cambio radical. Estoy hablando de cosas pequeñas. Las pequeñas elecciones que hacemos determinan constantemente la dirección en que se desarrollará nuestra realidad. La actitud que elegimos mostrar determina las cosas que atraemos en nuestras vidas. Los ricos se asocian con los ricos. Los pobres con los pobres. Las personas exitosas continúan teniendo éxito. Los perdedores pierden por hábito. Así es en este mundo. Tales cosas se atraen. Si nos consideramos realistas, pero vemos el mundo solo en negro, ¿esto significa que la realidad es negra es negra y mala? No. Esto significa que eliges ver y atraer solo colores negros y malos y copiarlos en tu vida de muchas maneras todo el tiempo. Porque de lo contrario, te volverás loco. Si tu cerebro no te lleva hacia la realidad que le has pintado, caerás en una profunda contradicción para tu propia salud mental. Y nuestros cerebros son demasiado perfectos para permitir que eso suceda. Ser realista significa mucho más que juzgar al mundo solo por sus actos visibles. Con nuestros sentidos percibimos una parte insignificante del espectro de la realidad. Con las tecnologías que la humanidad ha creado hasta ahora, hemos explorado una pequeña parte del universo visible, la vida y los procesos en ella. Veamos qué dice el catálogo mundial más moderno del conocimiento humano, Wikipedia. Hoy en día, casi nadie intenta definir el universo sin recurrir al menos un poco a la filosofía. Es decir, el hombre no puede ser excluido del intento de definir. Este es uno de los muchos experimentos. El universo es toda la materia, energía y espacio que el hombre puede percibir, cuya existencia puede asumir o tener razones para suponer. ¿Qué significa esto? Significa que tú no puedes ser restado de la ecuación. No puedes ser ignorado en la definición de realidad. La realidad no se puede definir sin ti. Ella no es independiente de ti. Esto es exactamente lo que nos dice la ciencia. Según la mecánica cuántica, las acrobacias aéreas en la física moderna y la ciencia en general, el universo no puede existir sin una conciencia para observarlo, comprenderlo y cambiarlo. Esta conciencia somos tú y yo, o al menos somos parte de ello. ¿Te acuerdas de esa vieja pregunta filosófica? El árbol que cae en el bosque, ¿hace un sonido si no hay nadie que lo escuche? Sin un observador no hay fenómeno. Sin alguien que perciba un evento, dicho evento no puede existir. La percepción y la creación de la conciencia son necesarias para que este mundo exista. ¿Qué significa ser realista entonces? ¿Confiar en tus sentidos? Lo dudo seriamente. Ser realista significa estar abierto a nueva información y nuevas oportunidades. Significa comprender el principio de desarrollo y cambio. Significa saber que estás creando el mundo que te rodea y que el mundo exterior es una proyección de tu mundo interior. Eres el autor de tu propia realidad. Solo cuando comprendamos esto, podemos comenzar a afirmar las creaciones en nuestras vidas. Asumir la responsabilidad de ellas. Aceptarlas como son, sin juzgarlas y por supuesto cambiarlas. Este es el primer paso crítico. Cuando entendemos esta idea, tomamos el timón en nuestras manos. Tomamos el timón del poderoso control de la coincidencia y comenzamos a controlar la máquina de nuestro propio ser. Si aceptamos esta idea como cierta, ya tenemos una actitud positiva. ¿Qué podemos permitirnos crear a partir de ahora en nuestras vidas con esta actitud? ¿Cómo viviremos en el futuro sabiendo que nuestra conciencia está cambiando la realidad que nos rodea? ¿Qué elegiremos crear? ¿Qué tipo de personas atraeremos en nuestro entorno? ¿Qué vocación elegiremos para nosotros mismos? ¿Cómo nos trataremos a nosotros mismos y a los demás? Considere estas preguntas a medida que aprendemos más del mundo de la ciencia que nos ayudará a comprender mejor nuestra realidad y nuestro papel en la creación conjunta. Aquellos de ustedes que vieron la película rusa agua o leyeron el libro de Masaru Emoto, los mensajes secretos del agua, ya saben que nuestros pensamientos y emociones afectan el medio ambiente que nos rodea. Para todos los demás, en las siguientes líneas encontrarán algo que, perdóname la franqueza, pero de una forma u otra cambiará sus vidas para siempre, ya que cambió la mía y la de muchos de mis amigos. El investigador y científico japonés Masaru Emoto hizo una verdadera revolución en el mundo con su tesis sobre las propiedades del agua. Durante toda su vida, Masaru estuvo firmemente convencido de que el agua desempeñaba un papel clave en la vida humana. Definitivamente, hay razones para pensarlo, dado que alrededor del 80% del cuerpo del Homo sapiens está compuesto de agua. Él creía que la calidad y la pureza del agua que consumimos afecta directamente nuestra salud, nuestro estado emocional y nuestra felicidad. También estaba completamente convencido de la retroalimentación que nuestros pensamientos y emociones afectan directamente a este fluido vital. Durante años trató de descubrir cómo demostrar esto a nuestra ciencia. Al final, por supuesto, lo hizo. Tomó dos frascos, los llenó con agua de la misma fuente y los congeló. Luego usó un microscopio especial para fotografiar los cristales de agua y ver qué estructura tenían. Luego puso las palabras te amo en uno de los frascos y te mataré en el otro. Dejó las dos muestras en reposo durante toda la noche y por la mañana repitió el ejercicio con el microscopio. Los resultados fueron asombrosos. El cristal de agua con la inscripción positiva cambió de forma. Se convirtió en un copo de nieve simétrico, blanco, hermoso y limpio. La misma muestra del otro frasco con la inscripción negativa parecía una mancha marrón y sin forma como si se hubiera cogido de un pozo tóxico. Masaro, por supuesto, repitió el experimento muchas veces. Los resultados fueron siempre los mismos y la conclusión fue inevitable. Los pensamientos y las emociones de las personas cambian la estructura del agua. Las cosas van aún más lejos. Resulta que el agua se ve afectada literalmente por todo, incluyendo la alcantarilla por la que pasa. Los científicos han descubierto que la molécula de fluido vital adquiere una cuarta forma geométrica debido a los ángulos rectos en la alcantarilla. También resultó que la naturaleza del metal del que están hechas las tuberías, el óxido y todas las terribles emociones en el espacio urbano que encuentra el agua hasta que salga a través del grifo, literalmente la mata. Los científicos compararon muestras de uno de los manantiales más limpios del planeta en Venezuela con una muestra de agua estándar de un entorno urbano. Encontraron tantas diferencias estructurales y químicas que se vieron obligados a concluir que eran dos sustancias radicalmente diferentes. El mismo experimento se realizó con agua mineral que podemos obtener en el supermercado. Por desgracia, los resultados fueron los mismos. En otras palabras, sin importancia, si compramos agua de la tienda o la vertimos del grifo, bebemos agua muerta. Las cosas se empeoran si las emociones y los pensamientos que llenan el espacio en nuestro hogar son negativos. El agua tiene memoria. Ella recuerda todo. Recuerda las alcantarillas y el óxido de las tuberías y las palabrotas en tu casa. Y este es un hecho científico hoy. La memoria del agua es uno de los mayores fenómenos que estudia la ciencia moderna. Afortunadamente, hay una manera de revivir el agua en tu casa. El agua hervida y luego congelada muestra una tendencia a volver a la vida. Si combinas esto con una atmósfera positiva y optimista, puedes estar seguro de que estás bebiendo un líquido de calidad. Por desgracia, no hay forma de controlar el agua que nos bañamos. De hecho, absorbemos una gran cantidad de la sustancia a través de los poros de nuestra piel. Pero te prometo que tu actitud positiva afectará incluso el agua de la ducha. Y otro consejo rápido para el agua. El agua cargada con iones de plata tiene propiedades positivas especiales. No solo es muy saludable y cura muchas enfermedades, sino que también te carga con energía positiva. Los dispositivos de ionización de agua se pueden encontrar en muchos lugares en Internet. ¿Qué es lo que hace un sacerdote en la iglesia cuando consagra el líquido vivificante? Sumerge una cruz de plata en ella. Este es uno de los secretos del agua bendita. Si todo esto suena increíble, haz un experimento en casa para estar 100% seguro de que las cosas son exactamente como las cuento. Elige tres tarros de cristal y pon arroz blanco y agua en ellos. Pegue un mensaje positivo en uno, un mensaje negativo en el otro y no ponga nada en el tercero. Cada mañana cuando te despiertes, pásate a ver los tarros. Diríjate hacia el primero en voz alta con el mensaje positivo que has pegado. Al segundo con el mensaje negativo e ignore el tercer tarro. En 30 días tendrás tres resultados diferentes, pero te dejaré la sorpresa personalmente. En el próximo capítulo te explicaré la estructura de nuestro cerebro y cómo funciona este órgano clave. Pero solo para asegurarme de que se entienda aún más claramente la naturaleza de nuestra realidad, te ofreceré otro hecho científico para reflexionar. Todos confiamos mucho en la lógica. Nos han enseñado que debe haber una buena explicación lógica para todo. Se nos enseña que las matemáticas y la lógica son las ciencias superiores que pueden expresar y explicar todo en nuestro universo. Pues esto no es oficialmente cierto, al menos desde 1931. Un científico austriaco llamado Kurt Gödel, un icono en la matemática y la lógica mundial, probó una tesis conocida en la ciencia como el Teorema de Gödel para la Incompletitud. Hasta el día de hoy, los matemáticos y los lógicos evitan hablar de ello porque el Teorema de Gödel cuestiona el método de toda la ciencia moderna. Al mismo tiempo, lo hace de una manera extremadamente indiscutible. El Teorema dice lo siguiente. Esta idea fue desarrollada por uno de los padres de la informática, Alan Turing. El matemático, lógico y criptógrafo británico logró adaptar el Teorema de Gödel a su campo de interés, el ordenador. Él demuestra que no importa cuánto desarrolle esta máquina, siempre habrá problemas que no solo no se pueden resolver, sino que tampoco se pueden prever. Esta lógica sigue funcionando en el corazón de la ciencia moderna. Esto significa que nuestra realidad siempre contendrá declaraciones que nunca serán probadas como verdaderas o falsas. ¿Qué tiene esto que ver con tu vida y actitud? Enorme, por supuesto. Ahora sabes que lo único en lo que puedes confiar plenamente en este mundo eres a ti mismo. Nadie puede probarte las cosas al 100%, inclusive la ciencia. Aprende a confiar en ti mismo y en tu sentido interno de la verdad, porque es lo único con lo que puedes contar con seguridad. E investigue las preguntas por tu cuenta. Hoy, la tecnología de la información nos permite hacer esto. Y por favor, a mí no me creas. No tiene sentido. Comprueba por ti mismo y mira si realmente es así. No existe la verdad objetiva. Solo hay puntos de vista subjetivos. La cuestión es que algunos puntos de vista subjetivos tienen más importancia de la que merecen. Y muchos de nosotros todavía están apegados a eso. Piensan que encontrarán la verdad en algún lugar afuera. Piensan que alguien tiene que decírselo. Pero están equivocados. Tal vez esto es nuevo para ti. Tal vez no. Tómate el tiempo para revisar lo que has leído y responder la pregunta de lo que esto significa para ti y tu vida. ¿Cómo cambiaría tu mundo si todo hasta ahora es cierto? Y lo es. ¿Qué elegirás crear con tu intención y actitud a partir de ahora? Cuando estés listo, en la página siguiente encontrarás información infinitamente interesante sobre tu cerebro y las cosas que suceden en tu vida, con y sin tu conocimiento. Capítulo 3 El asombroso cerebro humano Todos tenemos uno. Hasta el día de hoy es el mayor misterio de la ciencia. No sabemos exactamente qué hace o cómo lo hace. Pero él gobierna nuestras vidas. Este es el cerebro humano, el centro de mando de nuestro ser físico. Aunque todavía hay muchas preguntas, tenemos enormes cantidades de información científica cualitativamente nueva sobre las funciones del cerebro y su papel en el manejo de nuestras vidas. En los últimos años, la neurología y la psicología han logrado resultados en el estudio de fenómenos cerebrales que nunca habíamos soñado en el pasado. No necesitamos estar innecesariamente convencidos de que cuanto mejor comprendamos la estructura y las funciones de nuestro propio centro de comando, mejor trabajaremos con él y mejor manejaremos nuestros pensamientos, emociones, comportamiento y vida. El cerebro, según Wikipedia, es el órgano más sorprendente del cuerpo humano. Controla nuestras funciones vitales y nuestro comportamiento. Nuestros pensamientos, recuerdos y sentimientos son el fruto de su actividad. A menudo se confunde con una central telefónica compleja o una supercomputadora. Este órgano es mucho más complejo que la máquina más compleja del mundo. Nuestro conocimiento del cerebro, a pesar de la intensa investigación, sigue siendo parcial. Datos interesantes Aquí pongo algunos datos interesantes sobre este órgano extremadamente importante que nos dará cierta claridad sobre su complejidad. El cerebro humano tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas y casi 150.000 kilómetros de vasos sanguíneos que usan aproximadamente un quinto de toda la sangre en nuestro cuerpo. 150.000 kilómetros son más de cuatro órbitas alrededor del planeta Tierra. El cerebro usa un cuarto de todo el oxígeno en nuestro cuerpo y está compuesto por 80% de agua. Recordamos los experimentos de Masaru Emoto, ¿no? El cerebro tiene la capacidad de procesar, atención, 100.000 billones de operaciones por segundo. La cifra para toda nuestra vida es 1 con 6 millones de ceros. En unidades de información, se trata de unos 6 millones de volúmenes de literatura. Nuestra capacidad es literalmente inagotable. Es por eso que cada uno de nosotros tiene un potencial ilimitado para aprender, desarrollarse y crecer. El cerebro está activo y piensa más por la noche que durante el día. En los siguientes capítulos, aprenderemos algunos ejercicios extremadamente efectivos para el uso completo de la materia gris durante el sueño. La clave sobre nuestro cerebro, que la neurología moderna llama nuestra atención, se llama adaptabilidad o plasticidad del cerebro. Estamos preparados para creer que con la edad, las capacidades de nuestro cerebro se debilitan por alguna razón. Que a medida que envejecemos, nos volvemos tontos. Bueno, tengo noticias para ti. Esto no es verdad. La ciencia hoy prueba que el cerebro es como los músculos. Si lo ejercitamos adecuadamente y utilizamos técnicas de calidad para su desarrollo, no nos traicionará y se va a desarrollar independientemente de nuestra edad. Nuestros pensamientos son bastante reales. Incluso podemos llamarlos cosas físicas. Los pensamientos son impulsos bioeléctricos y bioquímicos, o al menos como tales se manifiestan en el cerebro. Con el equipo moderno que tiene la medicina, podemos detectarlos y medirlos. La actividad cerebral también se puede detectar e incluso visualizar con un diagrama. Ya en la década de los años 70, los científicos descubrieron que nuestros cerebros funcionaban principalmente en cuatro frecuencias. Alfa, beta, theta y delta. Estos son los diferentes niveles de vibración de los impulsos eléctricos en nuestras cabezas. Existe otra condición, la gamma, pero las cosas aún no están muy claras para los investigadores. Beta. Esta es la frecuencia más alta a la que funciona nuestro cerebro. Está asociado con el estado de vigilia. El cerebro produce principalmente ondas beta cuando estamos despiertos y en alerta, trabajando activamente o comunicándonos. Este es nuestro estado habitual durante el día. Alfa. Esta es la frecuencia de vibración más baja. Se asocia con un estado relajado de cuerpo y mente, lectura enfocada, aprendizaje y observación. Estamos en alfa cuando nos dormimos o estamos en una siesta ligera, así como cuando nos levantamos por la mañana y todavía estamos dormidos. El cerebro de los bebés está permanentemente en este estado en los primeros meses de vida. Cuando estamos en estas ondas, nuestro hipotálamo produce mucha serotonina, que es una de las famosas sustancias de la felicidad. Alfa es también el estado de la meditación de la luz. A esta frecuencia comenzamos a entrar en el campo cuántico. Theta. Este es el estado del sueño, también del llamado sueño REM. Rapid Eye Movement. Los científicos han descubierto que cuando estamos en la fase inicial del sueño y ya estamos soñando, los ojos debajo de nuestros párpados se mueven más rápido. Esto se llama sueño REM. No es la fase más profunda del sueño, pero en Theta, la puerta a la inteligencia universal, el campo cuántico, como lo llama la física, está abierto de par en par. Además, muchas catecolaminas se liberan en el sistema nervioso central. Estas son sustancias que están asociadas con una mayor creatividad y una mayor capacidad de aprendizaje y memoria. Theta es un estado de meditación más profunda. Delta. Este es un estado de sueño muy profundo, y las ondas cerebrales son muy lentas. El cuerpo libera la hormona del crecimiento. Hasta hace poco se pensaba que no soñábamos en este estado. Ya hay evidencia de lo contrario. Los cerebros de los monjes Zen están en el estado delta cuando están en meditación muy profunda. Los verdaderos maestros pueden comunicarse con un campo cuántico en el delta, incluso mientras están en un estado aparentemente despierto. En los siguientes capítulos, aprenderemos cómo usar las diversas emisiones de nuestro cerebro para aliviar el estrés, memorizar información, cambiar creencias y convicciones sostenibles. Autocuración. La otra clave para nuestro cerebro se llama subconsciente. Todavía no está claro para la ciencia si la conciencia y la subconsciencia emanan del cerebro, pero ciertamente suceden ahí de alguna manera. Y aquí está la trampa. Una explicación. Todo está conectado. Nuestros cuerpos, el aire, los objetos, los planetas, las estrellas, todo está hecho de la misma sustancia, 99,999% de luz. Todo nuestro alrededor es un todo vibrante. Si miras tu mano bajo un microscopio, verás una masa de moléculas vibrantes. Si observas el oxígeno bajo un microscopio, verás lo mismo. La única barrera entre nosotros es la percepción limitada que tenemos de nosotros mismos en nuestras propias mentes. La verdad es que todo es un campo infinito de posibilidades, pensamientos, ideas y formas. Los teólogos lo llaman Dios. Los físicos lo llaman el campo cuántico. Tiene tantos nombres como deseos de explicar lo inexplicable. Datos interesantes. No hay un centro cerebral de pensamiento-memoria. Y sin embargo pensamos y recordamos. De hecho, la memoria se distribuye por todo el cerebro. A lo largo de nuestras vidas, nuestra experiencia deja huellas en las redes extremadamente complejas construidas por las neuronas. Por lo tanto, es imposible localizar el pensamiento. El pensamiento y la conciencia siguen siendo un misterio para la ciencia. Pero se puede argumentar que están relacionados con la actividad general de la corteza y sus interacciones con otras partes del cuerpo. Por eso, es imposible inventar un ordenador capaz de pensar a menos que esté equipado con un cuerpo y sentimientos. La conciencia es el 15%. Los números son bastante condicionales. Nadie lo sabe con certeza. De la corteza prefrontal, con la que pensamos y actuamos activamente. El otro 85% es llamado subconsciente por la ciencia. No tenemos control directo sobre estos 85%. Y esto es mucho cerebro. ¿Te imaginas cuántas operaciones mentales tienen lugar ahí al mismo tiempo entre los 100.000 millones de neuronas? Muchísimas. Alrededor de 400.000 millones de bits de información se procesan en el cerebro en cualquier momento. Somos conscientes de sólo 2.000 de ellos con nuestro 15%. Esto significa que si te imaginas que tu capacidad cerebral es del tamaño de la pantalla de tu computadora, por ejemplo, tu conciencia será inferior a un píxel y tu subconsciente todo lo demás. Exactamente esta parte de nuestro cerebro, subconsciente, permanece activa por la noche. Esta es la razón por la cual muchas personas encuentran soluciones ingeniosas para sus problemas en sueño. La estructura del ADN se encuentra en el sueño. La tabla periódico también se descubrió en un sueño, al igual que la primera máquina de coser. La lista es interminable. Es por eso que el día de la señora X fue horrible después de quedarse dormida con las noticias. Nuestro subconsciente es este océano de información y variación al que no tenemos acceso directo, pero tiene un significado gigantesco para nuestras vidas. La mente subconsciente controla procesos como la respiración, las funciones motoras del sistema nervioso, las funciones excretorias. También toma la mayoría de las decisiones en nuestra vida diaria por nosotros. Muchas personas piensan que toman decisiones, pero no se dan cuenta de que 75 a 95% de las veces, sus acciones, palabras, elecciones e incluso sus conclusiones sobre la vida están en piloto automático. Están controlados por su subconsciente. ¿Quién decide entonces qué hay en el subconsciente? La respuesta es nuestro entorno social. Estoy seguro de que todos hemos escuchado lo importante que son los primeros siete años de la vida de una persona. Esto se debe a que en este momento percibimos el conjunto básico de nuestro conocimiento de la vida. Hemos heredado el 50% de nuestras creencias sobre el mundo y nuestro lugar en él, desde el útero de nuestra madre. 95 del 50% restante estaban inscritos hasta la edad de siete años. La finalización y consolidación de este conocimiento y creencias se produce a la edad de 13-14 años. La investigación muestra que muy pocos seres humanos vivos están haciendo cambios notables en su actitud, resultados y vida en general después de esta edad. En la primera infancia, nuestro subconsciente es como un recipiente abierto en el que todos vierten lo que tienen a mano. Programas de televisión, escándalos familiares, familiares enojados, maestros de escuela primaria nerviosos. Todo esto nos ha dado la información inicial sobre quiénes somos, dónde estamos, qué podemos hacer en la vida, qué se espera de nosotros y hasta dónde podemos llegar. Después del séptimo año, el subconsciente se cierra y permanecemos con nuestras ideas estables sobre el mundo que nos rodea y nuestro lugar en él. Y estas ideas determinarán todo para nosotros en el futuro. Más del 90% de las personas del mundo repiten la vida de sus padres y los resultados casi textualmente. También repiten la actitud de sus padres hacia la vida. Si creciste en un ambiente pesimista, será difícil para ti un comportamiento y sentimiento optimista. Si creciste en un ambiente de privación financiera y no hiciste nada para cambiar tus creencias sobre el dinero, probablemente todavía te estás preguntando cómo pagar tus cuentas o dónde esconder algo de dinero para las vacaciones. Si creciste en una familia de personas que tenían una mala relación con los demás, probablemente tu vida personal ahora esté llena de escándalos, malentendidos, falta de sinceridad y pequeñas disputas secretas. Verás, no son las circunstancias y las coincidencias las que nos impiden tener la vida que soñamos y merecemos. Nos obstaculizan los pensamientos, las expectativas y las actitudes registradas en nuestros propios cerebros. Son la causa de nuestras acciones habituales y juntas producen nuestros resultados habituales. En este libro aprenderemos cómo controlar nuestras actitudes, cómo elegir nuestros pensamientos, emociones y acciones y enfocarnos principalmente en aquellos de ellos que realmente nos sirven y nos ayudan a lograr las cosas que realmente queremos. Y todo comienza con el conocimiento de los conceptos y principios básicos en la ciencia del éxito y la felicidad. Así que, sigamos con la teoría. Nos queda un poco, pero si queremos ocuparnos de los ejercicios que ofreceré en los próximos capítulos, tenemos que pasar por esto. La información es extremadamente importante para el nivel de tu actitud. Y tu actitud es extremadamente importante para saber si harás los ejercicios y si lograrás los resultados deseados. Creo que lo harás porque eres muy inteligente. Hagamos una comparación rápida entre nuestra conciencia y nuestro subconsciente. Así es como uno de mis expertos favoritos en el campo del desarrollo empresarial y la gestión de la vida, John Asaraf, los distingue en uno de sus programas. John posee cuatro compañías multimillonarias y es uno de los líderes de pensamiento contemporáneo, filántropos y consultores de negocios más inspiradores. Le fascina la investigación del cerebro y la física cuántica. Ha ayudado a miles de empresas y personas de todo el mundo a lograr los resultados de sus sueños. Está convencido de que el control del cerebro es la clave de todo lo que queremos en la vida. Subconsciencia es Alrededor del 83% de la masa cerebral Controla entre 96 y 98% de nuestro comportamiento y percepciones Realiza alrededor de 10.000 millones de operaciones por segundo Trabaja con imágenes, modelos y diagramas Los impulsos viajan a través de las neuronas a unos 150.000 kilómetros por hora No distingue la mentira de la verdad No distingue la realidad de la fantasía Acepta como real cualquier imagen o imagen que le presentemos Rechaza todo lo que no corresponde a nuestros modelos fijos para nosotros, la vida y el mundo Conciencia es Alrededor del 17% de la masa cerebral Controla entre 2 y 4% de nuestro comportamiento y percepciones Busca patrones e imágenes que le son familiares y rechaza los que no lo son Esta es la parte de nosotros que piensa en causas y efectos También existe nuestro libre albedrío Es esa parte de nuestra mente la que decide si y qué cambios necesitamos Esta parte del cerebro puede aceptar o rechazar cualquier idea Nadie puede obligarnos a pensar en ideas que no hemos elegido conscientemente A menos que nos las muestren en las noticias Los pensamientos que elegimos conscientemente traducir de la conciencia a nuestro subconsciente Son los que determinarán los resultados en nuestras vidas Ya hemos mencionado las trampas en el subconsciente Resumamos Las creencias y convicciones registradas en nuestro subconsciente del entorno en el que crecimos Conforman nuestra visión de nosotros mismos Podemos juzgar nuestras fuertes creencias y cómo nos evaluamos a nosotros mismos por nuestros resultados en este momento Todo lo que nos gusta o no nos gusta en nuestras vidas tiene una causa fundamental en nuestro subconsciente La mente subconsciente opera en cada célula de nuestro cuerpo Cada pensamiento que nuestra conciencia ha aceptado como verdadero en nuestras vidas Ha sido fijado como una creencia en el subconsciente y expresado de alguna manera en nuestra realidad El subconsciente no puede rechazar las sugerencias que le damos La llamada mente emocional también está oculta en el subconsciente Codifica una parte significativa de nuestras reacciones y juicio La forma en que la mente subconsciente expresa nuestras ideas sostenibles sobre la vida Es a través de nuestras emociones y acciones Cada idea que se ofrece al subconsciente una y otra vez permanece fija allí Y continuará expresándose en nuestras vidas sin nuestra participación consciente en el proceso Los hábitos son un ejemplo de esto La suma de todos nuestros hábitos y creencias personales más los hábitos y creencias colectivos heredados de nuestro entorno podría llamarse paradigma ¿Cuál es el paradigma de tu vida? El subconsciente está buscando patrones e imágenes que correspondan a nuestras ideas fijas sobre la vida Cualquier cosa que no corresponda a estas ideas es rechazada El propósito de nuestro subconsciente es preservar nuestras creencias duraderas Una vez arregladas, las ideas permanecen allí y producen el mismo tipo de resultados Si queremos algo diferente, debemos aprender a trabajar con nuestro subconsciente Y eso significa aprender a penetrar en nuestro subconsciente En este libro encontrará la contraseña de acceso La otra clave sobre el cerebro es que hay dos mitades, izquierda y derecha Esto tiene un significado definido para la forma en que pensamos y actuamos También es importante para las emociones y sentimientos que surgen en nuestro corazón En lugar de trabajar simétricamente, espejismo, cada una de las dos mitades tiene sus propias funciones específicas Los científicos llaman a este fenómeno lateralización del cerebro Se cree que de esta manera, mientras una de las mitades se dedica a una actividad particular La otra puede asumir tareas cualitativamente diferentes Al igual que con los procesadores de computadora El doble núcleo es más eficiente que el de un solo núcleo En términos generales, el hemisferio izquierdo es responsable de los aspectos lógicos y lingüísticos De la actividad mental tales como Lógica, creación de estrategias, orientación, hechos, reglas, palabras y lenguaje, conocimiento científico, matemáticas, búsqueda de evidencia, consistencia y irregularidad en la comprensión Utiliza la realidad visible y hechos concretos Practicidad El hemisferio derecho es responsable de las imágenes La integridad y la emotividad de la actividad mental como sentimientos y emociones Ideas creativas Capacidad de comprender el panorama general Imaginación Conceptos filosóficos y religiosos Evaluación intuitiva de circunstancias y situaciones Percepciones especiales Sentido e intuición Fantasía y suposiciones Oportunidades actuales Impulsividad Ingenio y creatividad Es obvio que las personas con una actividad más desarrollada en el hemisferio izquierdo del cerebro Son personas de lógica, detalle, reglas, palabras, practicidad y realismo Las personas con una actividad más desarrollada en el hemisferio derecho del cerebro Son personas de sentimientos Orientadas al panorama general del mundo y al conocimiento A la imaginación, la creatividad, el simbolismo, la filosofía y la toma de riesgos Uno de los grandes pecados de la ciencia del siglo XX fue que dividió a las personas Y continúa haciéndolo hasta cierto punto hoy en día en cerebros izquierdos y cerebros derechos La idea era que la actividad distribuida de manera desigual en ambos hemisferios era un fenómeno evolutivo Su objetivo era cambiar el proceso de pensamiento a la mitad izquierda para dar al humano una ventaja sobre los animales con procesos como el lenguaje y la lógica Hoy por supuesto sabemos que esta hipótesis está demasiado lejos de la verdad Incluso en el reino animal hay muchas especies que usan ambas metades de sus cerebros para diferentes propósitos Al igual que nosotros Nuestras dos partes del cerebro deberían funcionar de manera homogénea Para nuestra plena existencia En la sociedad moderna, sin embargo, se ha cultivado otro esquema El encarcelamiento del cerebro izquierdo Para entender lo que esto significa Debemos recordar cómo fuimos educados En general, después del séptimo año en este mundo Los niños comienzan a ir a la escuela Ahí se encuentran con el conjunto básico de conocimientos sobre la vida y el mundo Ahí se les presentan las estrategias y tácticas básicas para una vida exitosa y una existencia digna Sin embargo, el sistema educativo en el planeta hoy Tiene algunas deficiencias importantes Que se pueden ver en detalle Si solo echemos un vistazo en nuestros libros de estudiantes O los libros de nuestros hijos El sistema educativo actual Al igual que el de ayer Produce prisioneros del cerebro izquierdo ¿Por qué está pasando esto? Preguntarás Debido al método básico de ciencia y enseñanza tal como los conocemos hoy Utilizan la lógica Y le dan el significado de una metodología única e irrefutable para lograr la verdad Y esto, como hemos aprendido, no es cierto ¿Recuerdas el teorema de Gödel, verdad? Recordémosla No importa cuánto expanda su base de argumentos, evidencia y axiomas Siempre habrá hechos que son ciertos Pero que no se pueden probar ¿Qué le pasa al estudiante promedio? Tiene un libro de texto Si logra reproducirlo, tendrá una nota de 10 Si no, entonces es un tonto Tendrá una nota baja Un diploma pobre No irá a la universidad Y fracasará en la vida Y una mierda La reproducción en seco De la información Es una prioridad De la mitad izquierda Les decimos a nuestros hijos Que aprendan las cosas de memoria Para obtener sus buenas notas y diplomas Y tener éxito en la vida Pero es un engaño El prisionero Usando solo medio cerebro Es extremadamente vulnerable Y poco competitivo La educación Hace algo muy destructivo Clasifica a los niños En función De que También usan su cerebro izquierdo Así es como los niños Obtienen sus etiquetas A una edad temprana ¿Eres un tonto? ¿O eres inteligente? Pero no se nos dice En la escuela Que hay hasta ocho tipos De inteligencia Y la capacidad De reproducir información Es solo uno De esos tipos Fueron definidos Por primera vez Por el psicólogo Estadounidense En la universidad De Harvard Howard Gardner Señala Que los esquemas clásicos Para definir La inteligencia No funcionan Descubrió Ocho tipos Básicos De inteligencia Con diferentes tipos Dominando A diferentes personas Y estos son Uno Quienestésico Está relacionado Con nuestro cuerpo Y nuestra capacidad De usarlo Flexibilidad Resistencia Fuerza Velocidad Agilidad Etcétera Estos son Los atletas Los deportistas Dos Interpersonal Relacionado Con la comunicación Con los demás El tipo Interpersonal Es extrovertido Y abierto A nuevos Contactos Hace amigos Fácilmente Se convierten En las mejores Relaciones públicas Y excelentes Figuras públicas Tres Verbal Lingüístico Relacionado Con palabras Escritas Y habladas Estas personas Conocen El idioma Perfectamente Y saben Cómo usarlo De la mejor Manera Son ideales Para políticos Profesores Conferencistas Presentadores De radio Y todo Lo relacionado Con esto Cuatro Lógico Matemático Relacionado Con la lógica Y las matemáticas Ya hemos Hablado De eso Cinco Visual Espacial Relacionado Con la capacidad De visualizar Y diseñar Mentalmente Objetos Estas son Personas Con pensamiento De diseño Por ejemplo Arquitectos Y artistas Que pueden Obtener Fácilmente Una idea Visual De la idea A la que Quieren dar Forma Seis Musical Asociado Con una Sensación De ritmo Y armonía Y sensibilidad A los sonidos De todo tipo Siete Intrapersonal Asociado Con la capacidad De sumergirse Y explorar Su mundo Interior Estos son Los introvertidos Muchos De ellos Son maravillosos Maestros Espirituales Pensadores Consejeros Y más Ocho Naturalista Relacionado Con la tendencia A explicar Y comprender Conceptos Y principios Conectándolos Con la naturaleza Y la realidad Que nos rodea Este tipo De personas Tiene una mayor Sensibilidad A la naturaleza Y nuestro lugar En ella La inteligencia Naturalista No está En la lista Original De Gardner La agregó En 1997 Cuando su investigación Estaba muy avanzada Gardner todavía Trabaja En Harvard Hasta el día De hoy Y enseña Esta información Entonces ¿Crees que es normal Ignorar A los niños Que no tienen Inteligencia Lógica Matemática O verbal? ¿Es normal Que la escuela El sistema educativo Y toda nuestra sociedad Etiqueten A estos jóvenes Como estúpidos? Se ha demostrado Que en el proceso De aprendizaje Hoy en día Se pone La mitad izquierda Del cerebro Como una prioridad A expensas De las clases De matemática Biología Y química Que por alguna razón Se consideran Muy importantes La escuela Estándar Descuida Actividades Como las artes Y el trabajo Creativo El pensamiento Interpretativo Y los hábitos Emprendedores La filosofía De la vida Y las prácticas Para su gestión Efectiva Este modelo Crea Zombies Que no son Competitivos No son Proactivos Y no tienen Muchas ideas Incluso para su Propio futuro Cada uno De nosotros Ha sido Un zombie En Al menos Una etapa De nuestras vidas Muchos de nosotros Aún Podemos Estarlo Toda nuestra Suciedad Está llena De tales Seres Que no Viven Conscientemente Y producen Desesperanza Infelicidad Y bajos Resultados Para ellos Y para todos Los que los Rodean Ahora es el momento De preguntarnos ¿A qué estamos Enseñando Nuestros hijos? ¿Cómo tener éxito En la vida Y ser feliz? ¿O cómo memorizar Poemas? Además de eso Muchas personas Todavía consideran Que memorizar Las cosas Tiene algún Valor Sinceramente No tengo Palabras Saber Tanto Y aprovechar Tan poco Saber Lo que se Necesita Para ser Feliz Exitoso Y satisfactorio Y continuar Haciendo exactamente Lo contrario Conocer La fórmula De desarrollo Y crecimiento Pero insistir En que girar En un círculo Vicioso Es mejor En lugar De enseñar A nuestros hijos Qué es la Intuición Y cómo usarla Les enseñamos Tangentes Senos Paranasales Y fracciones Que pocos Usarán En sus vidas De alguna manera En lugar De crear En los niños Los hábitos De éxito Creatividad Y prosperidad Les hacemos Memorizar Las capitales De los países En lugar De enseñar A nuestros hijos Cómo usar Todo el potencial Que la naturaleza Les ha dado Les decimos Que es suficiente Obtener Un diploma Para algo Sin importancia Que En lugar De alentarlos A seguir Sus talentos Y pasiones Que les garantizarían El éxito Un sentido Un sentido Un sentido Interno De propósito En la vida Y la oportunidad De un Autodesarrollo Completo Los ponemos En los grilletes De la tradición Y los envenenamos Con ideas Que pueden haber Funcionado Hace 50 O 100 años Pero hoy en día No son válidos ¿Crees que es una Coincidencia Que tantos Genios Del mundo Se hayan Desempeñado Tan mal En la escuela Y al mismo Tiempo Hayan logrado Cosas únicas Que todavía Sirven Al mundo Por supuesto Esto no es Una coincidencia Ya sabemos Que no hay Coincidencias ¿Cuántos Profesores Conoces Que presumen De tener Una vida Feliz Plena Y abundante En todos Sus campos Me parece Pocos Para no decir Casi ninguno La mayoría De ellos Recorren El mismo Ciclo Durante Décadas No tienen Ni idea De cómo Ganar Dinero Y ciertamente No podrían Darte Consejos Sobre cómo Tú O tus hijos Pueden vivir Una vida Exitosa Y satisfactoria Si este Profesor Está haciendo Siempre El mismo Ciclo Sin cambiar Nada Sin aspirar Nada más Ni aprender Más Ni enseñar Más Por las Limitaciones Que padece Cómo Pretende Este profesor Darte consejos De un Desarrollo Personal Y una Carrera Profesional Exitosos Estas Personas Lo único Que pueden Enseñar Es cómo Memorizar Información Y que Tienes Que Soportar Tu destino Los profesores Por supuesto No tienen La culpa Son el Producto De este Mismo Esquema Educativo En los Corredores Por los Cuales Sus Almas Continúan Vagando El Tiempo Se ha Detenido Ahí Hace Mucho Y no Hay Perspectiva De que Cambie Pronto No Pierdas Tus Días Con Cosas Que No Te Agregan Valor La Vida Es Demasiado Corta Para Dedicarla A Algo Que No Nos Interesa Y Sobre Todo Es Dañino Para Nuestro Cerebro Deseas Trabajar Con Todo Tu Cerebro Porque Puedes Permitírtelo Te Lo Da La Naturaleza Aquí Aprenderás Técnicas Extremadamente Efectivas Y Valiosas Para Activar Todo El Cerebro Solo Entonces Podemos Entender Las Cosas De La Vida En Su Plenitud Significado Y Esencia Otro Fenómeno Notable Asociado Con La Lateralización Del Cerebro Entendemos Mitades Izquierda Y Derecha Es Que Una Persona Puede Estar Bien Solo Con La Mitad De Este Órgano Complejo Las Personas A Las Que Se Les Amputó La Mitad Del Cerebro Por Razones De Salud Se Recuperan Casi Por Completo En El Segundo Año Y Logran Vivir Una Vida Casi Plena No No Sabías Que Se Puede Hacer Amputación De Parte Del Cerebro Te Recomiendo Ver El Video Que Pongo En La Descripción De Este Video Para Que Veas La Historia De Una Niña Que Le Tuvieron Que Quitar La Mitad Del Cerebro Hay Por Supuesto Algunos Cambios Las Reacciones Tardías Y Los Cambios En La Personalidad Y El Carácter Son Partes De Ellos Y Sin Embargo Viven Con Medio Cerebro Y Aún Les Va Bastante Bien Esta Es Otra Prueba De La Increíble Plasticidad Y Adaptabilidad Del Cerebro De Hecho Algunos Científicos Bromean Diciendo Que Dos Hemisferios Juntos Pueden Causar Más Problemas Que Uno Si No Se Comunican Adecuadamente Entre Sí Algunos Neurólogos Vinculan Enfermedades Como La Dislexia El Alzheimer Y Otras Con Comunicación Inadecuada Entre Las Partes Izquierda Y Derecha Del Cerebro Muchos Casos De Esquizofrenia Se Deben A La Mayor Autonomía De Uno De Los Hemisferios Ciertamente Es Extremadamente Importante Para Cada Uno De Nosotros Que Ambas Metales Estén En Su Lugar Activas Y Trabajando En Armonía También Es Importante Saber Que Nuestro Cerebro Tiene Un Sistema De Acción Relacionado Con Nuestras Intenciones Y El Foco De Nuestra Atención Se Llama Sistema De Activación Reticular Este Grupo De Células Captura Cada Impulso Enviado Por Nuestra Conciencia Y Lo Clasifica Por Importancia Los Objetos Más Importantes Se Ofrecen Como Prioridad Para El Subconsciente Y Se Aceptan De Inmediato ¿Qué Significa Esto? Significa Que Si Te Enfocas En Todos Los Problemas Que Te Rodean Esto Es Exactamente Lo Que Se Entenderá En Tu Subconsciente Como Un Objetivo De La Primera Categoría Los Objetos De La Primera Categoría Serán Una Prioridad En Tu Vida Por Encima De Todo Si Entrenas Tu Cerebro Para Enfocarse En Las Cosas Positivas De Tu Vida Y Las Metas Que Realmente Deseas Alcanzar Lentemente El Sistema De Activación Reticular Comenzará A Seleccionar Las Cosas Que Realmente Quieres Para Ti Y Las Pondrá En Tu Subconsciente Gimnasia Para El Cerebro Cómo Desarrollar Los Hemisferios Izquierdo Y Derecho En El Curso De Numerosos Estudios Los Neurofisiólogos Han Podido Descubrir Que Ciertos Movimientos Corporales Afectan La Condición Del Cerebro Por Lo Tanto Si Realizas Ejercicios Especialmente Seleccionados El Cerebro Puede Desarrollarse Esto Significa Que Hay Una Respuesta A La Pregunta De Cómo Entrenar El Cerebro Y Esto No Es Sorprendente Porque El Cuerpo Humano Es Un Sistema Completo En El Que El Cuerpo Y La Mente Están Estrechamente Interconectados Existen Varios Métodos Para El Desarrollo Del Cerebro Pero Los Investigadores Estadounidenses Gail Y Paul Denison Fueron Más Allá Que Sus Colegas Y Desarrollaron Un Programa Completo Para El Desarrollo Intelectual Neuro Gimnasia Es decir Gimnasia Para El Cerebro La Gimnasia Para El Cerebro Son Ejercicios Destinados A Activar Los Mecanismos Naturales Del Cerebro A Través De Movimientos Físicos Los Ejercicios Combinan Movimiento Y Pensamiento Es Decir Activar Las Conexiones Entre Los Sistemas Cuerpo Y Mente La Neuro Gimnasia Demostrará Cómo Desarrollar El Cerebro Efectos Positivos Mejorar La Percepción Y El Almacenamiento De Nueva Información Mejorando El Sistema Nervioso Desarrollo De La Memoria La Atención El Habla Revelando Habilidades Cerebrales Ocultas Sincronización De Los Hemisferios Derecho E Izquierdo Del Cerebro Se Ha Demostrado Que El Máximo Desarrollo Mental Solo Se Puede Lograr Con El Trabajo Coordinado De Ambos Hemisferios Si Si Deseas Criar A Tu Hijo De Manera Inteligente E Independiente Haz Un Esfuerzo Para Desarrollar Harmoniosamente Su Cerebro Cómo Preparar El Cerebro Para El Entrenamiento Así Como Los Atletas Preparan Sus Cuerpos Para El Ejercicio Físico El Cerebro Humano Debe Estar Preparado Para El Desarrollo Intelectual Para Hacer Esto Es Suficiente Recordar Y Seguir Tres Condiciones Que Ayudarán A Que El Cerebro Este Plástico Y Listo Para Asimilar Y Procesar Material Nuevo 1 Alta Actividad Física Si Estás Constantemente Sentado O Acostado Corres El Riesgo De Hipodinámica Porque Los Ácidos Grasos Que Hay En Cuerpo No Se Descomponen Además Debido A La Falta De Movimiento La Circulación Sanguínea Se Ve Afectada Y Debido A Que El Oxígeno Es Insuficiente Que Se Ingresa Al Cerebro Al Final Dañará Su Trabajo 2 Ingesta De Fosfatos Y Carbohidratos Asegúrate De Comer Alimentos Que Tienen Fósforo Calabaza Soja Nueces Habichuelas En Algunos Sitios Se Laman Frijoles Queso Suave Y Carbohidratos Saludables Arroz Copos De Maíz Pasta Kefir Pescado Camarones Voy Voy a Explicar Que Es Kefir Para Aquellos Que No Lo Saben El Kefir También Llamado Yogur Búlgaro Yoka Yogur De Pajaritos Leche Kefirada Es Una Leche Fermentada Rica En Bacterias Y Levadoras Probióticas Que Mejoran La Flora Intestinal Auxilian En La Inmunidad Y Mejoran El Tránsito Intestinal Ayudando A Mantener La Salud General Del Organismo Beneficios Del Kefir Potencian Que La Microflora Intestinal Se Mantenga Equilibrada Y En Orden Tienen Propiedades Antibióticas Y Antifúngicas Significa Contra Los Hongos Hace Que El Sistema Inmune Sea Más Fuerte Y Este Preparado Para Luchar En Caso De Que Se Produzca Una Infección Fuerte Tiene Alto Poder Desintoxicante Depura El Organismo Esta Bebeda Probiótica Ayuda A Equilibrar Y Regenerar Parcialmente La Flora Intestinal Es De Gran Ayuda En Digestiones Lentas Y La Correcta Absorción De Nutrientes Actúa Como Regulador Del Estreñimiento El Kefir Es Un Yogur Búlgaro Originado En El Caucaso Que Se Cataloga Como Un Producto Lácteo Fermentado Probiótico Se Puede Encontrar Mucha Información En Internet Sobre El Kefir Como Prepararlo Beneficios Etc. Tres Abundante Consumo De Agua El Agua Limpia El Cuerpo De Toxinas Y También Ayuda A Mantener Las Conexiones Neuronales Asegurando Así El Desarrollo Del Pensamiento Cognitivo Ejercicios Dibujo Inusual Se Dibujan Dibujos Idénticos Simultáneamente Con La Mano Derecha Izquierda Así Se Desarrolla La Motilidad Mejora La Percepción Espacial Sincroniza Los Hemisferios Cerebrales Puño Costillo Palma Realice Estos Tres Movimientos Seguidos Primero Con Una Mano Luego Con La Otra Luego Con Ambas Manos Al Mismo Tiempo Así Se Activa Los Procesos De Lectura Y Escritura Aumenta La Concentración Mejora Los Procesos De Pensamiento Número Ocho Acustado O También Se Llama Símbolo De Infinito Dibuja Dibuja El Aire Frente A Ti Un Ocho Acostado Desde El Centro En El Sentido Del Reloj Luego Al Revés Siga Tus Movimientos Solo Con Los Ojos Sin Girar La Cabeza Así Se Activan Los Procesos De Pensamiento Alivia El Estrés Prepara La Percepción De La Información Visual Elefante Mientras Estás De Pie Doble Las Rodillas Ligeramente Incline La Cabeza Hacia El Hombro Mueva La Mano Hacia Adelante Y Dibuje El Número Ocho Acostado En El Aire Desde El Centro En Sentido Contrario Del Reloj Hazlo Secuencialmente Con Cada Mano Así Comienzas El Proceso De Pensamiento Activas El Pensamiento Creativo Botones Cerebrales De Pie Con Una Mano Masajeas El Área Cerca Del Ombligo Y Con La Otra La Hendidura Debajo De La Clavícula Ayudan A Despertarte Y Sintonizarte Para Trabajar El Aparato Vestibular Es Alertado El Cerebro Se Activa Preparándolo Para La Percepción De Información Sensorial A Continuación Y Para Finalizar El Vídeo Te Muestro Unas Fotos Con Los Ejercicios Necesarios En